Aproveche. A ver, otro por aquí. Perdón, perdona, perdona un minutito, por favor. Yo a ti te conozco, ¿verdad? ¿A que sí? Es que yo te conozco. Me suena tu cara, pero mogollón. No sé. Hombre, yo voy por Illescas. Yo creo que... Ya sé, ya me acuerdo. Nos presenté a Orchola en Illescas en la discoteca Red. En Red. Hará tres años, dos, tres años, una cosa así. Yo te no me... Te he visto entrar y digo, hostia, cómo me suena la cara de este. Perdona, eh. A ver si hago memoria. Vale, que aproveche. Ay, perdona. Joder. Perdona. Te gusta esto, ¿verdad? Sí. Sí, ahora te sirvo. No, yo si queréis os sirvo, pero vamos, yo lo estoy sirviendo al porque le conozco. Sí, no, pero vamos, que si queréis os sirvo, como veáis. ¿Os sirvo? No, 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 no. ¿Tú quieres que te sirva? No, gracias. Yo no sirvo. Y si quieres a él le sirvo yo también. Vamos, no sé, yo no te he visto que le sirvieras. Yo le estoy sirviendo porque me apetece servirle. Pero vamos, que si quieres servirle tú... ¿Cómo te llamas? Yo, Leticia. ¿Puedes traer un naranja o cuando puedas? Para mí. Pues nada, te limpias un poquito y ya está. Y si te infla la hostia, mejor, ¿no? ¿Que me vas a pegar o qué? ¿Qué me vas a pegar? ¿Qué? ¿A ver? ¿Pero tú qué tal pensás? ¿Que me vas a pegar? Estoy trabajando, perdona. Eso es lo que tú te crees. Anda y vete a cagar. ¿Cerveza? Que no pasa nada, señoras. Sí, no pasa nada. Tú tranquilo, ¿vale, cariño? Tú tranquilo. ¿Pero cómo que tranquilo? ¿Qué enojones? Pero si eres una celosa, eres una celosa. ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar con él? Que si no puedo hablar con él, sé perfectamente trabajar en un sitio público. Sí, pues lo primero que tienes que hacer es pedir disculpas, ¿vale? ¿De qué? ¿Cómo que de qué te parece? Se me ha caído. Se me ha caído. O sea, un error matito cualquiera. No, si se me ha caído pedir disculpas. Eso es trabajar con el público. Gilipollas. A mí no me insultes, ¿eh? O sea, a mí no me insultes, ¿eh? Que la única, perdona. Yo he estado con este tío liado una noche en su coche. Pues me parece estupendo. ¿Te lo has pasado bien? ¿Qué? ¿Qué te dices? ¿Qué te digo? La verdad. Yo he salido contigo. A ver. Es que tú tienes una cara impresionante. ¿De que yo he salido contigo? Por supuesto. Una noche estaría borracho. ¿De que yo he salido contigo? ¿De que yo he salido contigo? Oye, ¿te lo has pasado bien con él? ¿Eh? Pues no, la verdad es que no, la verdad es que no, la verdad es que no, no, por eso no entiendo como una persona así. ¿Por qué no pasa bien? Mira, yo no sabía que una persona tan mamá, yo no sabía, yo no sabía que una persona como él pudiera estar con una verdulera como tú. ¿Qué pasa? Pero vamos a ver, escucha. Pues no pasa nada, que este tío estaba conmigo una noche. Y ahora, mira, espera, espera, ¿qué no se llama esta? ¿Esta cómo te llama? Esta se llama Pilar, bueno, vamos a ver, Pilar. Me acaba de tocar el culo, me acaba de tocar el culo, me acaba de tocar el culo, me acaba de tocar el culo. Oye, ¿cómo que no? Perdona, perdona, me acaba de tocar el culo y tú has visto donde estabas ahí. ¿Eh? ¿Qué? Que no me toques. Que a mí me lo toca más veces que a ti. ¿Ah, sí? Bueno, me parece perfecto, ¿eh? Pero no vais a ser estúpidos toda la vida, vais a ser estúpidos toda la vida, porque no os enteráis ni de las cámaras ocultas que se están grabando. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale.